Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información. Con mucho dolor y tristeza, los tulueños acompañaron al cadete Diego Alejandro Pérez, de 23 años. El uniformado será recordado por ser un policía ejemplar dentro de la institución. Con una ceremonia litúrgica, los tulueños acompañaron el cuerpo y los familiares del cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón. El comandante de la Regional 4 de Policía exaltó las cualidades del cadete tulueño como un ejemplo para las futuras generaciones de policías. Nació en el seno de la institución. Nació y creció viendo salir a su padre Diego al servicio, vestido de policía. Lo vio hacer su carrera policial durante más de 20 años. Y se sintió orgulloso de su padre y quiso imitarlo. Quiso decir, yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser policía. Y lo fue. Uno de sus primos expresó en la ceremonia eucarística los sentimientos de la familia hacia el joven cadete. Honorable hijo, excelente primo, noble hermano, fiel nieto, humilde sobrino, sincero amigo. Desde su infancia admiró y eligió de ejemplo a su padre. Su padre agradeció a la policía el acompañamiento incondicional desde el momento en que se conoció la tragedia. No podría esperar menos de mi institución, menos de mi familia. Realmente han sido un apoyo incondicional. Mi curso 018, del que hago yo parte de la Policía Nacional. Gracias a todos, la comunidad en general, de verdad, no hay palabras para agradecer. Me voy con el agradecimiento. Y cada uno de ustedes queda en mi corazón. Perdón. Y créanme que mi hijo desde el cielo estará velando por cada uno de nosotros. El sentido homenaje y el amor de los suyos la acompañaron hasta su morada final, donde la tierra que un día le vio nacer, le recibió de nuevo, como una semilla de paz y esperanza para los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!